Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal Yo soy Carla y hoy os traigo mi rutina facial ¡Dentro vídeo! Bueno, pues como muchas me habéis pedido que os enseñe mi rutina facial Los productos que utilizo, sobre todo cuando os he hablado de la marca The Ordinary Me habéis preguntado el orden de utilización Cuántos días a la semana los utilizo Para qué son y todo Os voy a enseñar mi rutina facial Sobre todo me voy a dedicar a enseñaros mi rutina facial de noche Porque yo por las mañanas me pongo crema y ya está Todos los serums y todo esto los utilizo por la noche Así que nada, voy a empezar Antes de nada, deciros que si me veis rara Es que me acaba de picar un mosquito en el ojo O sea, no tenía sitio Me va a picar en el párpado y me está picando horrores Por eso, si me veis que cierro un poco el ojo o algo, es por eso Pues una buena rutina facial empieza por la limpieza La limpieza es súper importante, ¿vale? Yo utilizo el gel este de la Roche Posay Que bueno, he utilizado muchos de la marca Garnier De Beauty Fórmulas, de muchas marcas Y bueno, en general todos me van muy bien Pero mi favorito es este, sin duda Cunde mucho porque trae 400ml Y su precio son unos 14€ Pero ya os digo, dura muchísimo Y es súper importante limpiarse la piel Tanto por la mañana como por la noche Sobre todo por la noche Porque por la noche llegamos a casa después de todo el día por ahí Y es súper importante limpiarse la piel Ya tengáis la piel seca o la piel mixta Es súper importante Así que lo primero que hacemos es un buen gel, ¿vale? Y después del gel Yo utilizo tónico, ¿vale? Os voy a recomendar estos dos Este es el de Ciaja, el Manuka Tree Que como veis le queda un culín porque ya lo estoy terminando Me gusta mucho Lleva árbol de té Y bueno, para las pieles grasas va súper bien Yo antes no utilizaba tónico Pero desde que lo utilizo He notado que bueno, tengo menos grasita Me salen menos poros O sea, tengo los poros menos visibles Y es por el tónico seguro Porque es lo único que he añadido así Bueno, aparte de los serums de Ordinary Pero bueno Los tónicos súper bien Yo, estos son súper cómodos Porque llevan pulverizador Te lo pulverizas por la piel Y súper bien O con un algodoncito con la propia mano Pues los dejas secar Y ya está Y luego yo utilizo también este de Lash Que es el Tea Tree Water Que también lleva árbol de té Este es un poquito más caro Este de Ciaja cuesta Unos tres y pico Dos y pico ¿Vale? Y este de Lash Pues creo que cuesta Pues no sé ahora Unos seis euros o así Pero también cunde muchísimo A los dos les queda un culín Porque los he ido utilizando a la vez Y me gustan mucho los dos Después del tónico Ya empezaríamos con la chicha Con las cositas de Ordinary ¿Vale? Lo primero que me pongo Es el ácido salicílico Yo como veis Tengo dos botes Porque en uno Y me queda súper poco Y este ya es el que El que me he comprado Para llevarme de viaje Porque es que Va a ser lo primero Que meta en el neceser Porque es básico Básico Y yo os voy a enseñar Cómo lo utilizo ¿Vale? Lo saco Lleva el gotero Hecho cuatro gotas En la mano Lo caliento bien En la palma de la mano Y me presiono así la piel ¿Vale? Mejillas Frente y barbilla Y nariz ¿Vale? Esto en general O sea, en principio Es para el acné ¿Vale? Pero yo me lo he hecho por toda la cara A modo de prevención Porque soy así Pero bueno En principio Solo se echaría En las zonas Que tengáis problemáticas ¿Esto qué hace? Pues curar el acné Que ya tengáis Y prevenir que no salga más A mí me ha ido súper bien Si no habéis visto mi vídeo De mi acné Y tal Como lo solucioné Os lo dejo por aquí Porque tengo fotos En ese vídeo salen fotos De cómo tenía yo la piel O sea, la tenía fatal Y estas cosas de ordinario Me salvaron Me salvaron la vida El precio de esto Es de 5,90 O 5,80 y pico Está súper bien Súper bien de precio Y funciona A las mil maravillas De verdad Luego después de esto Cuando ya se me seca Bien la piel Me echo la niacinamida También De The Ordinary Con el mismo método Le echo 4 gotas Lo caliento Y me lo pongo O sea, presionando la piel Cuando se seca Pues ya pasamos a la crema ¿Vale? Si no tenéis acné Pues directamente La niacinamida La niacinamida Regula la grasa De la piel Controla los poros Afina la textura De la piel Va súper súper bien También cuesta 5 euros y pico Y es una maravilla De verdad Después de esto Ya pasaríamos a las cremas ¿Vale? Yo utilizo dos ahora Utilizo esta De la marca Dermic De Mercadona Y utilizo esta De la marca De Ran Que es una marca coreana Y bueno Esta es Blanqueante Hidratante Los coreanos Las chicas coreanas Tienen Mucha manía Bueno, mucha manía Tienen la costumbre De que quieren la piel Súper blanca Y en realidad Esta crema Es para blanquear Lo que pasa Es que yo no me la compré Para blanquear Yo no quiero tener La piel más blanca Yo lo que quiero es Bueno Si ayuda a quitar manchitas Y eso Pues súper bien Bueno La voy combinando Con esta Que lleva ácido glicólico ¿Vale? Esta a lo mejor La utilizo Tres veces por semana Y esta la utilizo Por los otros dos Depende como yo me vea la piel Si me la noto Que necesito más hidratación Pues me echo esta Y si no Pues me echo esta Esta De Mercadona Va súper bien Sobre todo Se utiliza por la noche Porque lleva ácido glicólico Aunque lleva poquita concentración Hay que utilizarlo por la noche Porque si no Por la mañana Te puede crear manchas En la piel Y bueno El ácido glicólico No sé si lo sabéis Pero también ayuda A retirar las capas Más superficiales De la piel Para eliminar manchas Y marquitas Y todo eso Me gusta mucho esta crema Esta cuesta 6 euros Esta también cuesta 6 con algo Esta en Primor Esta en Mercadona Y un combo Súper bueno Luego de la crema Yo me pasaría El contorno de ojos En realidad En realidad El orden da igual Si primero ponéis el contorno Y luego la crema O al revés Con que no subáis la crema A lo que es el ojo Pues ya estaría bien Yo ahora estoy utilizando Esta de Ann Moller Este contorno de Ann Moller Que yo lo compré En un mercadillo Que hacen aquí en Barcelona De cositas de Ann Moller Y de colonias Y todo eso Pero bueno Antes de este He utilizado el de Benefit De Litspoten Luego el de Sisvela De Mercadona Es buenísimo Va súper bien Y esto pues Nada Lo cojo con el dedo anular Un poquito Y hago un masajito Y ya está No tiene misterio Ah se me olvidaba Hablando del tema Del ácido glicólico Compré Hace unos mesecillos El tónico este De la marca de Ordinary También Es de ácido glicólico Lo que pasa Que me estoy esperando A que llegue más el invierno Para utilizarlo Porque bueno Lleva una concentración Del 7% Que no es mucha Pero bueno Ya es más alta Pensar que el ácido salicílico Lleva el 2% De concentración Entonces bueno Me da más medecito Y entonces por eso Lo estoy dejando Para el invierno Y esto bueno Es un tónico En realidad Lo sustituiríamos Por este Vale Cuando se me acabe este Pues quizá empezaré con este Y ya está Pasaría a las pestañas Hace nada He incorporado A mi rutina De noche El serum este De pestañas De Talica Que ya os habéis interesado Muchas en el vídeo Que en el último haul De Primor Que bueno Lo llevo utilizando Una semana Y no he notado nada Por el momento Pero bueno Ya os iré contando Esto lleva El cepillito Pues como un Como una máscara De pestañas Vale Y luego lleva en la punta Como una esponjita Para acabar De pasar Por toda la pestaña La verdad Es que Es muy cómodo De poner Y ya os contaré A ver que tal Una vez a la semana Me pongo Pues mis mascarillas Y tal Normales Pero os quiero enseñar Esta que compré Por Amazon Que en realidad La podéis comprar En páginas De coreanas Y todo esto Es un sleeping pack Vale Esto que significa Pues esto es como una crema Pero es una mascarilla Que no se aclara Es como una crema Que tú te pones Pero es una mascarilla Vale Esto lo utilizan También mucho Las coreanas Los sleeping packs Que son Como mascarillas Para irte a dormir No se aclara Y por la noche Pues se absorbe Mirad como la tengo Vale Esto no os lo he enseñado nunca Mirad lo que me queda Me queda nada Y esto es una pasada De verdad Esta es de colágeno De la marca Etude House Vale La marca Etude House La buscaré Buscaré el link Por Amazon Y os lo dejaré Por si Por si os interesa Y tal Pero que está Súper súper bien De verdad A mi me encanta Y bueno Cuando acabe Algunas mascarillas Que tengo De estas de papel Y todo Me la volveré a comprar Porque me gustó mucho Y luego Por último Voy a pasar A enseñaros Dos productos Que en una piel Con acné O pieles Así problemáticas Pues no le pueden faltar En casa Uno es El árbol de té O sea Esto es Canelita en rama Y eso que este Es de Mercadona Si lo compráis Ya bueno En herboristería Ya lo petáis Aunque este pone Que es 100% Es 100% puro Aunque Que no sé No sé yo Pero bueno Esto te notas Que te está saliendo Un granillo Y tal Y yo me pongo Dicen que no se puede echar Directamente Pero yo sí Me lo echo directamente A lo mejor No deberéis hacerme Mucho caso en eso Pero yo nunca he tenido Ningún problema Entonces pongo una gota así Y directamente Me lo pongo Pues en el granito Y me voy a dormir Con eso Y de verdad Notáis que a la mañana siguiente Se os ha calmado Mucho el grano No sé Es una maravilla De verdad Y encima es algo natural Que no nos estamos poniendo Más químicos Ni pomadas Con cosas Y está muy bien Y luego Tenéis otro producto Que son las toallitas heridosis Que también os las enseñé En el vídeo del acné Pero muchas me preguntáis Con qué producto Te quedarías tú Para el acné Y tal De todos los que has probado Y yo sin duda Os digo Que con las toallitas heridosis Este pack De 60 toallitas Cuesta 3 euros Y pico En la farmacia ¿Vale? Vienen toallitas ¿Vale? Vienen así en packs de 2 ¿Vale? Y es una toallita pequeñita Y tú Cuando Tienes un grano Más o menos normal Pues el árbol de té Pero si notas un grano ahí Heavy Heavy metal Pues la toallita Yo cuando noto La piel así un poquito rara O tal Por la noche También como modo de prevención Cuando he acabado Toda la rutina Me paso a lo mejor Un poquito de toallita Y ya está Esto también Una maravilla He probado muchos productos Muy caros Y lo mejor al final Ha sido estas dos cosas De verdad Estas dos cosas Y bueno Por último os quiero enseñar Un par de cositas Que me han enviado Que bueno Que os las quiero enseñar Porque me hace mucha ilusión Una de ellas Es este kit De Mercy Handy De... Para blanquear Para blanquear los dientes ¿Vale? Son sobrecitos Y bueno Esto se echa en la boca Te enjuagas con él Y se supone Que te blanquea los dientes Y nada Esto me lo ha mandado Mercy Handy Muchísimas gracias Me hace muchísima ilusión Yo... Si habéis visto mi vídeo Por ejemplo De la colección del maquillaje Sabéis Que soy una obsesa De la limpieza bucal Que tengo Hilo dental Por todas partes Tengo pasta de dientes Por todas partes Cepillos Y de todo Entonces Cuando me enviaron esto Me hizo muchísima ilusión Así que muchas gracias Mercy Handy Y os contaré Que tal va Porque bueno Dicen que es algo natural Y tal No es algo químico Y bueno Tengo mucha curiosidad Por probarlo De verdad Pone que es un tratamiento Para 14 días Y bueno Cuando venga de viaje Lo probaré Y os contaré Vale Y luego Por último My Jolly Candle Me volvió A enviar Otra velita En este caso Trae una pulsera Y estoy encantada Este es de olor cítrico O sea Esto es Ya es la tercera vela Que me mandan Muchísimas gracias De verdad Me encantan Me encantan estas velas Madre mía Como huele Como huele De verdad Que pasada Muchísimas gracias My Jolly Candle Estoy encantada Con vuestras velas Y con vuestras joyitas Así que Nada Muchísimas gracias Pues nada Chicas Ya está Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejarme Un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!